en el Día del Niño y concientizar sobre la violencia doméstica. Y esto permitió además ocupar muchas trabajadoras que se habían quedado sin ingresos, así como también la realización de tapabocas y otros elementos que vamos a hablar ahora con Flor de Lis Feijó, integrante del Sindicato Único de la Aguja. Buenos días, gracias por recibirnos. Hola, buenos días María Noel. Muchísimas gracias por estar aquí en el Sindicato Único de la Aguja. Bueno, bienvenida, gracias por recibirnos. Y vemos allí, entonces atrás, parte de todo lo que están elaborando. Sí, muñecas y muñecos para regalar el Día del Niño. Bien, ¿cómo surge esta idea y qué es lo que se pretende transmitir también con, decíamos, con estas muñecas y muñecos que están representando distintos oficios? Esta idea surge desde la Comisión de la Mujer del Sindicato Único de la Aguja, comisión que no solo integran las compañeras de nuestro sindicato, sino que además las vecinas y vecinos del barrio. Surge como una forma de colaborar o de ver el qué hacer frente a esta situación que se está viviendo de tantas ollas populares, merenderos que se han desarrollado a raíz de la crisis, de la pandemia y de una situación real de la falta de trabajo de muchísimos compatriotas. Nos pareció que más allá de un plato de comida, de una merienda, era bien importante, tanto para las niñas como para los niños, recibir un regalo o un mimo que no solo implicara un juguete en sí, sino que implicara además un juguete hecho con cariño, hecho con amor y que represente lo que nosotros aspiramos para nuestros niños, como mujeres trabajadoras, que tanto las niñas como los niños sepan jugar con muñecas, con muñecos, porque es una forma también de educar. El día de mañana esas niñas van a ser mamás y esos niños van a ser papás. Entonces también era una manera de ir en contra de la violencia doméstica y de no repetir los roles sociales que se nos impone, que la niña juegue con juguetes de niña o que los niños jueguen con juguetes solamente, entiéndase, de varones. Claro, Flor Delis, contanos. A la vez... No, no, seguí, seguí, seguí nomás. No, que a la vez se nos ocurrió que en este momento donde es tan importante el tema del trabajo, donde para nosotros como sindicato es una urgencia, ver cómo seguimos con el desarrollo productivo, con la industria nacional, el tema del trabajo también debe estar representado para que tanto los niños como las niñas no solo distingan los oficios, sino que además también los aprendan a respetar. Nosotros entendemos que la sociedad se construye por medio del trabajo y que para el desarrollo integral, tanto de niñas como de niños, tiene que estar transversalizando todo lo que habla sobre el hacer cotidiano, que no es más que el oficio o las profesiones que tenemos todos. Bien, contanos un poco, Flor Delis, de dónde es que ustedes obtienen esos materiales, dónde distribuyen los muñecos, cómo se puede acercar la gente un poco más al proyecto. Los materiales los estamos obteniendo de las donaciones que nos están acercando gran parte de vecinas y compañeros y particulares. Es una alegría para nosotros, por ejemplo, hasta incluso haber recibido una donación de una máquina de tejer y una señora de un barrio que se ofrece para enseñarnos a tejer acá a las compañeras de la comisión. Es súper importante, súper lindo que la gente se acerque, sobre todo las mujeres, aunque también se han acercado algún compañero, como el don Julio, que vive por la Unión, que trajo unos títeres maravillosos y que también nos va a ayudar a hacerlos. Pero es como reimportante que se acercen en esto que nos parece súper lindo, súper solidario y que nos hace también a la construcción de todos, el hacer cosas lindas para los demás. Bien, ¿y cuántos muñecos piensan realizar y cómo los van a distribuir? Nosotros tenemos un objetivo, en principio, que son de 300 muñecos para el Día del Niño. Estos muñecos también se están haciendo en la ciudad de Salto, también se van a estar haciendo en el departamento de Artigas y nos van a estar llegando por diferentes compañeras que integran acá al sindicato y que integran la comisión. Nosotros estamos dentro del... son al centro del PICNT, integramos la Intersocial Centro, donde participan diferentes organizaciones y ollas populares. En principio estarían... hay 70 muñecos que irían para el merendero de las bóvedas y también hay otro tanto que irían para la CSA, el centro de la Casa de la Cultura Afro, y veremos el resto cómo los vamos distribuyendo. Esto empezó en principio solamente para el Día del Niño, pero seguramente seguiremos haciendo tanto muñecos o muñeques posteriormente, porque está lindo esta construcción colectiva que podemos hacer todos. Bien, y además estábamos hablando también de la cantidad de trabajadoras que con esto de la pandemia estaban sin trabajo, sin poder cobrar muchas, sin estar además en el BPS, y empezaron con la realización de... a realizar tapabocas solidarios y finalmente terminaron vendiendo esos tapabocas y tratar de que lleguen esos ingresos a algunas de las trabajadoras en todo el país. Sí, en este momento donde lamentablemente ante una crisis global, una crisis capitalista global, donde se agudizan las contradicciones y donde los más vulnerables y los que más pagan el precio son las mujeres y los niños, las trabajadoras de la vestimenta no están ajenos a esto, y sobre todo las trabajadoras a domicilio. Hoy hablamos de teletrabajo, cuando hablamos muchas veces de algunos oficios que son del punto de vista técnico, de repente otra cosa, pero nos olvidamos de aquellas que están en su casa cosiendo, tejiendo, haciendo artesanías y otro tipo de tareas que también hacen la cosa. Increíblemente, a partir de esta situación de pandemia, la trabajadora a domicilio fue la que cubre necesidades básicas para el resto de la población cuando siempre está en una forma de invisibilidad dentro de su casa. Fue muy importante lo que pudimos generar con más de 60 compañeras a lo largo y a lo ancho del país, haciendo tapabocas que en principio los hacíamos en forma solidaria, hoy seguimos haciendo en forma solidaria, pero empezaron a aparecer algunos pedidos de algunas empresas y obviamente también es importante toda la regularización, ya que todas esas compañeras son trabajadoras monotributistas o algunos talleres pequeños con unidades personales. Eso permitió que gente que no tenía absolutamente nada, ningún tipo de ingreso pudo contar con un salario que nosotros entendemos digno, por lo menos durante estos meses. Bien, y estamos hablando de cuántas trabajadoras en esa situación. Las que participaron relacionadas, vinculadas con el sindicato con respecto a esto, fueron más de 60 compañeras. Tanto de Salto, Artigas, 33, barrios periféricos de acá de la ciudad, de Montevideo. Flor Delis, Feijó, muchísimas gracias por recibirnos. No, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí en nuestra casa. Y bueno, me atrevo a decirle gracias a Gabriel que con su cámara acá está haciendo maravillas. Muy bien, muchísimas gracias y a las órdenes. Gracias. Dale, gracias. Hasta luego. Bien, Facu, y tenemos recomendados. Tenemos recomendados.